Monsefú Monsefú, más conocida como la ciudad de las flores, la ciudad del Fexticum, tierra bendecida por Jesús Nazareno Cautivo, un pueblo de gente trabajadora que llena su alma al ritmo de cumbia. Y si tenemos que hablar de cumbia, no podemos dejar de mencionar a su más grande orgullo, el Grupo de Oro del Perú, Grupo 5, que justamente fue fundado aquí, hace 50 años, en esta bella ciudad. Hoy, John Espinosa y Caribe Van. Siguiendo con los especiales a los grupos de su preferencia, han preparado desde aquí, desde Monsefú, este merecido reconocimiento a la que será definitivamente la Orquesta del Año. Y es que en este 2023, Grupo 5 se consagró como la orquesta más taquillera, llenando por tres días consecutivos el Estadio San Marcos, entrando así en la historia no solo de la cumbia, sino en la historia de la música peruana. ¡Sin más preámbulos! ¡Están listos! Mi nombre es Oscar del Río y aquí comienza el especial al Grupo 5, Orgullo Monsefuano con Caribe Van. Negrita, déjate ver de la cabeza a los pies. Negrita, déjate ver de la cabeza a los pies. Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Anoche soñé contigo, y no lo vas a creer. Anoche soñé contigo, y no lo vas a creer. Soñé que tú me querías, y no lo puedo negar. Soñé que tú me querías, y no lo puedo negar. Oye, negrita de mi corazón, acuérdate cómo empezó todo esto. Bailando te conocí, y me dijiste que sí. Bailando te conocí, y me dijiste que sí. A donde tú vayas no olvidarás, todo lo que hicimos recordarás. Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana me buscarás. Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás. Te quiero tanto, tanto amor, regresa a mi lado, te lo pido. Tanto, tanto te quiero, tanto, tanto te amo. Y ahora me dices que no, y ahora dices que te vas. Que tienes un hombre bueno, y con él te marcharás. Que tienes un hombre bueno, y con él te marcharás. Yo te seguiré queriendo, esperándote tal vez. Por Dios regresa a mi lado, eres mi gran amor. Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor. Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor. Te lo pido por favor, mi amor. Y todo el mundo con la mano para arriba, 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 la mano arriba. Eso. Caribe. Y el especial al grupo de oro del Perú. Grupo 5. ¿Cómo quieres tú robar mi corazón, si yo no te ofrezco nada? Soy un pobre errante, soy un pobre caminante, que ya no tengo nada. Pero tengo un corazón muy sincero, que vale más que el dinero. Pero tengo un corazón muy sincero, que vale más que el dinero. Pero tengo un corazón muy sincero, que vale más que el dinero. Pero tengo un corazón muy sincero, que vale más que el dinero. Y por qué eres así, si sabes que yo te amo, no me niegues tu amor. De tanto que te quiero estoy llorando, sufriendo inmensamente porque me dejas. No tienes corazón, no tienes alma, me clava sin piedad, tu bardo ardiente. No tienes corazón, no tienes alma, me clava sin piedad, tu bardo ardiente. No sé por qué juegas conmigo, si sabes que me amas. Mucho tiempo te esperé, porque te amaba. Pero eso no recuerda, sino al contrario. Con otro hombre tú te vas y a mí me dejas, por todo este dolor quiero matarme. Con otro hombre tú te vas y a mí me dejas, por todo este dolor quiero matarme. Y en Montsefú, Chico y Aipé, lo baila así, con Caribe. Y preparados, que seguimos gozando. Con esta rica cumbia. Como quisiera que vuelvas a mí, para entregarte yo mi corazón. Y decirte que, te quiero yo aquí, mucho más que antes, te quiero mi amor. Para que yo quiero la vida, si tu amor ya no es para mí. Para que yo quiero la vida, si tus besos no son para mí. Y con esta canción, quiero enviar un saludo muy especial, hasta Ciudad Ete. Para que yo quiero la vida, si tu amor ya no es para mí. Para que yo quiero la vida, si tu amor ya no es para mí. Y con esta canción, quiero la vida, si tu amor ya no es para mí. Conmigo lo que es conmigo, dale nomás Dale, 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 dale Diz que tiene, diz que tiene Un ozombo lindo como el sol Y que me mira, que me mira linda con amor Diz que tiene, diz que tiene Un ozombo lindo como el sol Y que me mira, que me mira linda con amor Cierra tus ojos, cierra nomás Y así cerrados me gustan más Cierra tus ojos, cierra nomás Y así cerrados me gustan más Veinticinco limones, tiene una rama ¡Eso! Y amanece cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Y a las tres de la mañana Dame canto de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame canto de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Apostemos, apostemos, apostemos Que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Apostemos, apostemos Apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Morena ingrata no seas así, una mañana no me has de ver Morena ingrata no seas así, una mañana no me has de ver Veinticinco limones, tiene una rama Y amanece cincuenta y por la mañana Salud, salud, salud Toma, 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 toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una, a la dos y a las tres de la mañana Dame canto de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Dame canto de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Ay, quiero, quiero, hoy te apuesto que me caso, seguro Hoy me caso, hoy me caso, hoy me caso, hoy me caso Con el especial al grupo de oro del Perú El grupo cinco con Caribe A la Valentina, a la Valentina le coge el día A la Valentina, a la Valentina le coge el día Por enamorada, a él le coge el día Por enamorada, a él le coge el día Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cacho Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cacho Para el levajita, que ese toro es mocho Para el levajita, que ese toro es mocho Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el cacho Para el levajita, que ese toro es mocho Para el levajita, que esa va que es mansa Para el levajita, que esa va que es mansa Hermosa vecilla, no te dejes agobiar por la tristeza Mejor bailemos al disco de cumbia Ya ves Ya ves que no era vecilla, que cogida es prisionera Será preciso que sepas, que de ahora en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas, perdiste entre la maleza A orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arbolera No te dejes agobiar por la tristeza No te dejes agobiar por la tristeza O sobre tus alas buenas Yo cuidaré de que nunca Después de lo que apetezca Buscando el agua más pura Y la semilla más fresca Y con esta sabrosa cumbia Queremos recordar a uno de los más grandes compositores de Colombia El maestro Julio Heraso Y su ¿Ya para qué? Nadie, nadie, nadie se queda sentado Todo el mundo arriba a bailar Y que suenen las palmas, que suenen las palmas Te burlaste de mis besos, de mis caricias y mis amores Y te fuiste y abandonaste y me dejaste con mis dolores Te burlaste de mis besos, de mis caricias y mis amores Tú te fuiste y me abandonaste y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer y te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos? Yo he jugado de tu mirar Si tú no sabes querer y te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos en el fuego de tu mirar? Si tú me gustas ¿Ya para qué? Si tú me quieres ¿Ya para qué? Si tú me adoras ¿Ya para qué? Y si estás sola ¿Ya para qué? Si tú me gustas ¿Ya para qué? Si tú me quieres ¿Ya para qué? Si tú me adoras ¿Ya para qué? Y si estás sola ¿Ya para qué? Ajá Y que sigan las fiestas con Caribe Fan ¿Quién no ha sufrido por amor? ¿A quién no le han roto el corazón? Pero ya no más, ya no más Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Quisiera cambiar mi corazón Por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón Porque el mío me está acabando Quisiera cambiar mi corazón Y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Y no es correspondido Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Y no es correspondido Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir Ya no me vas a ver llorar Ingrata Caribe Y vamos todos Una vueltita, una vueltita Eso Quisiera cambiar mi corazón Por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón Porque el mío me está acabando Quisiera cambiar mi corazón Y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Y no es correspondido Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Y no es correspondido Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Y no quiero llorar Ya no quiero llorar Ya no quiero llorar Amor 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 Sufro si no estás Amor Espero tu regreso Te recuerdo Y me pongo a llorar Dime cuando vuelves Alivia mi agonía Mira que sin ti No existe alegría Cada un río vuelve Tú llenas mi vida Y esta soledad Cada vez es más fría Y que en el mundo se enteren Que en el Perú también hacemos merengue Y Grupo 5 lo logró Amor vuelve Composición del maestro Stalin Mongollón Orgullo peruano Amor Amor Extraño tus besos Amor Sufro si no estás Amor Amor Espero tu regreso Te recuerdo Y me pongo a llorar Amor Dime cuando vuelves Alivia mi agonía Mira que sin ti Mira que sin ti No existe alegría Alivia Amor Alivia mi agonía Vuelve por favor Dime cuándo vuelves, alivia mi agonía Mira que sin ti, no existe alegría A un río vuelve, tu llenas de vida Esta soledad, cada vez es más fría Música Música Te dejo libre, para que busques como dices tu destino Te dejo libre, no quiero ser piedra ni estorbo en tu camino No es tan fácil, desprenderme de lo que tanto y tanto quiero Pero que duele, cuando te arrancan el corazón, quedas desecho, oscuro y desierto ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor quedas herido, no hay alivio que tortura ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina, solo un óseo no de duda ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo si es que tú regresas, calmará este dolor Hoy me desprendo de ti, para que así puedas encontrar tu destino Te dejo libre, te dejo libre, te dejo libre mi amor Porque tu amor es mi punto de partida, es mi sueño, mi meta Eres el amor de mi vida, eres mi Dios Tu amor abarca, mi mundo está más En absoluto tienes sometida mi alma A mi alma A donde vaya, en donde sé Está presente, me hace sentir contigo Contigo Este quererte, este adorarte De poseerte, la forma de amarte realiza mi vida Eres mi meta, punto de partida Antes de ti, que uno vivía Moría Sin ti Moría Bien, eres mi bien Todo lo que viene de ti me hace bien Tú, sentido de mi vida eres tú, presencia que me envuelve, eres tú, la perfecta armonía, eres tú Tú, equilibrio de mi vida eres tú, tu equilibrio de mi vida eres tú, nunca dejaría solo tú, te llevo siempre en mi corazón Te llevo siempre, siempre en mi corazón Te llevo siempre, siempre en mi corazón Nadie se olvide que yo, nadie se olvide que yo, nadie se olvide que yo, puedo recoger libre el final Duño soy, puedo quitarle ya cualquiera que la tenga Duño soy, puedo quitarle ya cualquiera que la tenga Seguimos en ritmo de cumbia Con este especial Al grupo loro del Perú El grupo 5 Orgullo de Monsefú Duele tener mis dolencias, duele tener mis dolencias, porque nunca me has querido Enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he nacido Enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he nacido La tierra se desmorona y el calicanto falsea La tierra se desmorona y el calicanto falsea Vaya amor que dure mucho, por más constante que sea Vaya amor que dure mucho, por más constante que sea Oye David, dile con tu trombón a esa mujer, cuánto la amo Oye Edgar, ahora me toca a mí, porque yo gozo mejor que el dueño Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Que bonito, corre el agua, debajo de los almendros Así correré mi amor, si no hubiera mala lengua Oye mi amor, dame de tu boquita bonita Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Como dan las pelomas, ay, 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 a sus tichones Como dan las pelomas, ay, 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 a sus tichones Que bonito, corre el agua, debajo de los almendros Así correré mi amor, si no hubiera mala lengua Que bonito, corre el agua, debajo de los almendros Así correré mi amor, si no hubiera mala lengua Y arriba, arriba, y que siga la fiesta Hey, 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 Caribe Y con este mix de canciones Vamos a recordar y enviar Un saludo hasta el cielo Para el maestro Enver J.P. Uypan El faraón del norte Si a pesar de tantas piedras El río sigue su cauce Como no he de seguir yo Si he nacido para amarte Si he nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Si he nacido para amarte Si he nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Si he nacido para amarte Si a pesar de tantas nubes El sol aún puede alumbrarte Como no he de alumbrar yo Con tanto amor para darte Con tanto amor para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Con tanto amor para amarte Si he nacido para amarte Oye, morerita Monsefuana Morena del alma mía No he nacido para amarte Morena del alma mía Si he nacido para amarte Seguimos con los grandes éxitos Que todo el norte bailó En la voz de El Merriá y Tengüipan Que hermosos recuerdos Y me desprecias porque yo no valgo nada Y me reprochas porque nada puedo darte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Si tú quisieras y le dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto Si tú quisieras y le dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto Dale una esperanza a este corazón que te quiere Que te ama Te esperaría yo hasta la muerte Solo en mi mente existirá solo tu amor Te esperaría yo hasta la muerte Solo en mi mente existirá solo tu amor Solo en mi mente existirá solo tu amor Y con esta canción Queremos mandar un afectuoso saludo A toda nuestra hermosa gente De Montsefú Ciudad Ete Reque Y todo nuestro norte querido Que baila y cosa cumbia Que tormenta por Dios Ya de mi casa no queda nada Que tormenta por Dios Ya se esfumaron mis esperanzas Ayer me dijo Cholín El río está creciendo Estoy sintiendo temor Enfurecido está el viento Estoy sintiendo temor Enfurecido está el viento Mi niño llora señor Mi casa se está cayendo Como calmar su dolor Si afuera sigue lloviendo Como calmar su dolor Si afuera sigue lloviendo Que tormenta por Dios Que tormenta por Dios Ya de mi casa no queda nada Que tormenta por Dios Ya se esfumaron mis esperanzas Y como lo dijo el maestro Y como lo dijo el maestro Elmer Dios mío ¿Por qué nos abandonaste? Que tristeza Que tormenta Que distribute Que tormenta por Dios Que inmire Que tormenta por Dios Que tormenta por Dios ¡Gracias! El amor es así Desde que te conozco Nadie me hace sentir Lo que dicen tus ojos cuando me hablas de tu vida Si supieras que me muero Por tenerte junto a mí Ya no puedo guardar este secreto El amor es así Sé que somos amigos Pero quiero intentar Susurrarte al oído y conquistarte con mi beso Esta noche es el momento Te confieso que por ti Hace tiempo que muero y que quiero contigo Dejé colgado en tu cielo En una nube en mi nombre En tu mirada una canción Ven, ven, ven que te la canto Llevo el ritmo de mi corazón ¡Dime si lo escuchas! Este ritmo de mi corazón ¡Cumbia peruana! Composición del maestro ¡Dian Marco! Con mucho cariño para él Y por supuesto Para el grupo cinco El ritmo de mi corazón El amor es así Es como una sorpresa Lo que diga la gente A mí no me interesa Solo quiero estar contigo Ser lo que nunca has tenido Yo me quedo junto a ti Toda la noche la paso bailando contigo Deje colgado en tu cielo En una nube en mi nombre En tu mirada una canción Ven, ven, ven que te la canto Eh, eh, oh, 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 oh llevo el ritmo de mi corazón Dime si lo escucha Eh, 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 oh, 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 oh ese es el ritmo de mi corazón Sí, Caribeba, al ritmo de mi corazón y el tuyo Toda la noche la paso bailando contigo, contigo Yo quiero que todo el mundo me regale una vueltita, ahí, ahí Sé que he colgado en tu cielo, en una nube mi nombre En tu mirada una canción Ven que te la canto E-e-e-e-e-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Estoy con mis amigos festejando Tratando de olvidar que se ha marchado Fue tan fácil de amar y difícil de olvidar La mujer que no dejó de extrañar De pronto suena un disco en la rocola Mis ojos se agrandan, mi alma llora Pues con esa canción nació mi felicidad Y hoy la escucho con sabor a soledad No pongas ese disco, no lo pongas mi amigo Porque me trae recuerdos que ahora son olvidos No pongas ese disco, no lo pongas mi amigo No ves, recién comienza y ya me siento herido Amigo, como surgen los recuerdos Y como ella se agranda en mí No pongas ese disco, para que nadie vea mi sufrir Fue tan fácil de amar y difícil de olvidar La mujer que no dejó de extrañar No pongas ese disco, no lo pongas mi amigo No lo pongas mi amigo, no lo pongas mi amigo No lo pongas mi amigo, no lo ves Recién comienza y ya me siento herido Querida familia, a nombre de Caribe Van Hoy aquí desde Montjefú En una vista tan hermosa En su plaza de armas Queremos agradecerles por habernos acompañado En ese especial El Orgullo Montjefúano De Perú para el mundo señores Muchísimas gracias Esperamos haya sido de su agrado Un saludo para Jimmy, Andy, Elmer, Cristian Y toda la familia Yaipenquesquén Esperamos que este especial haya sido de su completo agrado En Caribe Van están felices Porque por fin se pudo rendir tributo A un grupo peruano Del que todos nos sentimos orgullosos Queremos dedicar este tributo al Grupo 5 De una manera muy especial A los peruanos que se encuentran fuera de nuestro país Esos peruanos que salieron en busca De nuevas oportunidades para sus familias A pesar de la distancia Y los años lejos de su tierra Su corazón siempre será rojo y blanco Que viva nuestra cumbia señores Y hoy más que nunca Que se escuche del Perú para el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!